Hola que tal, muy buenas noches y bienvenidos a este el canal de Fabián Boica Y pues bueno, me van a tener que disculpar pero en este análisis o en esta video reacción Pues simplemente ya no pude seguir con este teatro que tenía De hasta ahora cada todo serio, no muy profesional, la chingada, la verdad es que no pude Pero bueno, aparte de que me desmonetizan los videos, una de las razones de por qué quise hacer los videos un poco más serios Es porque, pues básicamente estos análisis, críticas, reacciones que hago de Alberto del Arco La verdad es que tienen una espada, es como una espada de doble filo ya que tienen un lado un poco arriesgado Ya que básicamente Alberto del Arco o Badabun pueden eliminarme literalmente el canal cuando quieran Ustedes tal vez estarán pensando que esto es una exageración Pero pues la verdad es que tiene cierta verdad lo que les estoy diciendo Entonces me puse a investigar en base de que Alberto del Arco ya que puso este tweet De que estoy pensando en eliminar unos canales por usar mi contenido y así de guaya Que debos el de admitir a través de Twitter de que puedes eliminar canales así a tu merced Acá plan de pum 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 muerto muerto muertos todos Yo también pensé es una reverenda succionada No puedes andar haciendo eso, tú no eres autoridad Y aunque pues no, no es autoridad Pero sí tiene los contactos literalmente, tiene los contactos telefónicos Las personas que están ahí en las computadoras que eliminan, monetizan o no monetizan canales Entonces en cualquier momento él puede decirle a los de Badabun Oye, elimíname este canal, no me gusta, elimíname este otro canal Esa es otra de las razones de por qué dejé de hacer estos análisis Alberto del Arco Lo hacía semanalmente, básicamente cada análisis nuevo que hacía yo lo sacaba Pero la verdad es que quise dejar de hacerlo porque pues no quería arriesgar el año de trabajo que me costó llegar a los mil suscriptores Y no el poder monetizar Como que apenas estoy empezando Entonces que otro güey se ponga en su moño está cabrón Pero bueno, como verán ya me harté, me aburrí de estar escondiéndome, en teoría Y pues vamos a volver a los análisis mamones que hacía Ahora, con anterioridad Alberto del Arco ya había visto uno de mis videos Ya había visto este video donde hago la muerte de Alberto del Arco Y pues al parecer lo tomó de una forma, la forma madura Básicamente donde entendió que lo que decía yo no era en serio Ya que pues yo no lo conozco a él, él no me conoce a mí O sea, no te puedes ofender cuando no conoces a ciertas personas Por más que hablen caca de ti o no, no puedes estar de pinche ofendiendo Pero bueno, aunque dije que lo que decía es lo que digo en estos análisis Esa forma de broma no significa que sea mentira Yo veo los videos, los analizo Y digo los puntos así como que esto es paranormal Esto no es paranormal En el mundo paranormal esto funciona así o no funciona así Básicamente Pero bueno, aquí venimos a divertirnos, no andar de pinches De víctimas básicamente Y pues vamos a volver a estos bellos análisis Todos mamones que yo solía hacer en sus años del caldo hace Así que bueno, arriesgándonos a que nos eliminen El canal y que vengan sicarios por nosotros Vamos a analizar este bello episodio de Alberto del Arco Donde se va a un motel Habitado en esta ocasión Por lo general son abandonados los lugares Donde él va, pero en este caso va a un motel Porque hay supuestos manifestaciones paranormales Les voy a decir que sí Generalmente los moteles son lugares donde se suelen dar situaciones paranormales Pero esto es porque también Los moteles son lugares donde se suelen dar asesinatos Básicamente por eso Si hay asesinatos, hay cosas paranormales Ya que pues cuando uno muere en situaciones tan violentas El alma de uno no puede descansar en paz Pero bueno, vamos a ver que se encuentra Alberto del Arco Y yo su fiel servidor les voy a decir Si lo que ustedes están viendo mi querido público Es Día Verdad o Denel Ah, y antes de empezar no olviden suscribirse Dejar su like, cámara perros, hagan paro Pero que muchas personas dicen que hay presencias paranormales Y lo dicen porque está cerca de un cementerio De hecho tuvieron que abrir este cementerio Para que pudieran poner el motel y abrir una calle Entonces por esto es por lo que dicen que las almas no descansan en paz Ok, aquí Alberto dice Que hay situaciones paranormales en este motel Porque antes era un cementerio Y bueno, la lógica que él nos explica Es que el hecho de que era un cementerio ahí Eso da lugar a cosas paranormales Pero la única forma de que eso pase Es que pues los cuerpos Sigan debajo de la tierra donde se construyó este motel Pero eso lo veo muy poco probable Ya que cuando se hace un cambio de terreno en un cementerio Pues lógicamente se llevan todo con todos los cuerpos A no ser que haya sido una ocasión extremadamente especial Donde simplemente los dueños del cementerio Necesitaban un poco de dinero Y vendieron ese terreno como si fuera así Como si no tuviera básicamente cadáveres enterrados debajo Pero pues bueno, no me voy a poner a investigar tanto Ya es una situación muy específica, muy especial Pero esta situación que explica Alberto del Arco La creo muy improbable Ya llegamos, ya entramos Estamos tratando de ser lo más silenciosos posible Para que no piensen que vamos a buscar fantasmas Sino que piensen quizá otra cosa No sé qué es más conveniente en este momento Pero vamos a ver cómo es que se encuentra este lugar Ok, bueno, aquí Alberto del Arco explica Que le da un poco de vergüenza venir en este caso a este hotel Que está en funcionamiento Le da vergüenza como que admitir que va a ir a cazar fantasmas Como si eso fuera algo El problema Otro problema es que ¿Cómo vas a entrar a un hotel, motelo que tú quieras Sin pasar a recepción? Sin que la recepción vea todo el equipo de fotografía El equipo de video, el equipo de audio ¿Cómo es que la recepción no va a ver eso? Explícame Aparte de que la verdad es que no hay forma de Digamos, si yo voy a hacer también una investigación paranormal A un motel de a huevo De a huevo tengo que pedirle permiso a los de la recepción O los dueños del hotel Entonces, de que están notificados Los dueños de este motel están notificados O sea, y la verdad es que esta lógica Que como que se está colando al motel No la entiendo mucho, la verdad O sea, no ha de yo mucho sentido Ya que básicamente no tiene la necesidad De estarte colando al motel Simplemente llegas Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Queremos hacer una investigación paranormal Este pinche próximo martes ¿Se puede o no? Sí, se puede Una mochada, ok Ándale, te pones la de Puebla Y ya, solucionado Algo amplio Tiene un tubo atrás No manches Bueno, no sé si en todos los moteles Hay ya este tipo de De tubos, pero Uy, tienen un tubo Tienen un tubo en este cuarto Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, yo nunca Yo soy un buen samaritano Bien persinado Yo no sé Para qué se usan estos tubos O sea, explíqueme por favor Ya vieron Este sillón Uff Eso ¿Se acuerdan de ven las cámaras o no? En la vía no En la vía no ¿Se montan? A ver, Mickey y Alberto del Arco Esos sillones son para coger Y lo sabes perfectamente Sí, no, no No tienes 10 años Por favor Si sabes que son para coger ¿Para qué te traes esta lámpara ultravioleta? O sea, vienes a investigar ¿Vienes a hacer una investigación paranormal? ¿O eres el de salubridad? O sea, decídete cabrón Por favor Si vas a hacer una investigación paranormal Véalo paranormal Pero no ve por qué tienes que andar ahí En plan con tu luz ultravioleta Uy, mira qué marrano está este sillón Donde cochan Pues sí, güey Cochan Obviamente va a estar bien marrano En las partes altas No hay Digo, es mínimo, ¿no? Igual y no hay nada A ver, Alberto A no ser que haya ido Spider-Man A coger A ese motel La verdad es que También veo muy cabrón Que haya manchas de mecos En el techo A ver, ya llevo como 10 minutos Viendo la investigación Y nomás no pasa nada paranormal Este güey se cree de salubridad Y nomás anda ahí Ay, mira nada más Está todo mequeado Está todo lleno de meche Está bien marrano Sí, cabrón Es un hotel ¿Qué esperabas? Pero pues bueno Aquí nos estamos Y nos esperamos A que pasen cosas paranormales ¿Qué pedo? ¿Tú lo perdiste? ¿Qué pedo? ¿Te controlo bien? Bueno, vamos a ver Aquí está el control Sí Bueno, como vemos Aquí tenemos al fin Después de 3 años Nuestra primera manifestación Paranormal Primer punto De esta serie de manifestaciones Se prendió la tele Sol Ahora, como he mencionado En este canal Primero hay que buscarle El lado lógico Esta manifestación Se puede recrear Tan fácilmente Como Tener a alguien más De la producción Fuera de cámara Con el control Y prender la tele Ese efecto de estática Pasa cuando simplemente Pones la tele En modo cable Y pues simplemente No hay ninguna Transmisión de cable Directamente a la tele Y pum Ya da el efecto de estática Y haces ese pinche ruido Tan castrante Luego nos ponen Que es que una psicofonía Al final cuando logran Apagar la tele Que pues si lo oímos Detenidamente Simplemente es el típico Chirrido Que se escucha Cuando uno mueve Una silla Así que hasta el momento Nada de paranormal Aparte otra cosa Si es que es cierto Que este motel Está siendo utilizado Ni de pedo A mitad de la madrugada Vas a hacer tanto pinche ruido Sin que alguien te diga nada O sea para este momento Ya la recepción Hubiera llegado en plan Eh güey Que chingados están haciendo Están despertando A mis pinches clientes ¿No les da la impresión De pronto como que A través del espejo Atrás en la habitación Hubiera Sombras De personas Paradas altas ¿No lo ves Charlie? Sí Están viendo ruidos Atrás de nosotros Sí como si nos estuvieran Como observando Aquí atrás Aquí atrás Aquí Están viendo ruidos Atrás de nosotros Sí como si nos estuvieran Como observando Aquí atrás Aquí atrás Ok antes de que empiecen Con cualquier mamada Sobre los espejos Les voy a decir rápidamente Yo no estoy para contarles Ni ustedes para saberlo Pero para que un espejo Se vean entidades Del tipo paranormal O espiritual Lleva un ritual De lo más complejo Y no creo que un espejo De un motel Tenga ese tipo de rituales Así que descartamos Automáticamente les digo Antes de que empiecen Con su Ay los espejos Son portales No No Descartado En cuanto a la sombra Que vimos ahí La pinche toma Está tan oscura Y tan granulada Que o sea Perfectamente pudo haber sido La granulación De la misma cámara Entonces Descartado también O sea nos vamos a quedar Quietos para ver Que captamos Ay yo 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 Viste Yo sí Yo sí Yo vi como la silueta Blanca Desde acá Va arriba Y ya nada más vi Como que si Como que se hubieran Jalado eso Y se cayó Como Bueno ahí tenemos Nuestra nueva Manifestación paranormal La cual consistió En la toalla Que estaba colgada Arriba del bote Se cayó En el bote Oh Dios mío Que paranormal Pero bueno También aparte de Esa tremenda manifestación También es muy creíble Este El tono de voz Sin duda La actuación De Oscar Que tiene Esta persona Del equipo De Alberto Del arco De si we No había una sombra Había una sombra Dio tres marometas We Agarró la toalla La tiró al bote O sea Un fantasma Voló sobre mí Y tiró la toalla Con su rayo Láser Oyeron Como un niño Una niña Jugando Escuché como un papi Oyeron Como un niño Una niña Tenemos la psicofonía Que honestamente Cualquier persona Que tenga La más mínima habilidad Con el habla Puede imitarla Les pongo el ejemplo ¡Papu! Boom, ahí está Tremenda psicofonía Papu Continuemos ¿Algo dijo uno? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Usted ¿Usted? Sí Ok, aquí tenemos El spirit box La verdad Es que es algo Que me molesta mucho Porque lo quieren poner Como un Otro de estos aparatos Que facilitan El trabajo A estos investigadores Paranormales Que es que Para comunicarse Con los espíritus Pero si usted Espectador Que está viendo esto Si usted tiene Dos neuronas Mínimo Sabe identificar Que esto es simplemente Una radio De la peor calidad La cual Simplemente Está En modo En el modo automático De captar Las estaciones de radio Se escucha música Se escucha comentadores De radio Típico Cuando cada vez que Prenden este Pille Spirit box Y tan simple Como poner la función De estar cambiando Constantemente La estación Dada este Efecto Que quieren dar Las que no tengo Con que compararlos Es un efecto Bastante Mamón La verdad Entonces Que este güey Quiera literalmente Utilizar una radio Y que básicamente Este sosteniendo Una conversación Con un comentarista De radio Y que lo quiera poner Como algo panormal La verdad es que Este es el tipo De cosas Que me castran El existir ¿Ok? Pero lo que me castra Más el existir Es que los fans De Alberto Del arco Y los fans De estas estupideces Estén ahí En plan de Oh wow Esto es increíble Estas manifestaciones Son muy muy Claras Oh caracoles ¿Cómo te llamas? Mario No te entiendo ¿Cómo te llamas? Es que les digo No porque se los tengo Que como que mencionar Pero es que Claramente se escucha Música En esa cosa O sea Digamos que El spirit box Es algo que de verdad Funciona Más bien digamos Que Alberto Del arco Es una persona Que no está consciente De que el spirit box Es simplemente Una pinche rara Digamos que Lo hizo de buena fe ¿Cómo es que No está escuchando La música Y diga Oye Creo que Esta mamada No sirve muy bien Para comunicarme Con los fantasmas Estamos algo cansados ¿Qué miedo güey? ¿El teléfono? ¿No mames? ¿Vete? Ah mira nada más Ya le están llamando Los de recepción Para quejarse Que están haciendo Un pinche ruidazo Los cabrones ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Se te cayó? Vete güey Vete güey Vete güey Pero bueno Aquí ya quedó Lo último De esta investigación De Alberto del arco Y pues como conclusión Pues igual que Muchas investigaciones De Alberto del arco La premisa Del video en sí La verdad es que No tiene mucha lógica Primero Vas a este motel Supuestamente Bajo funcionamiento Y cuando escuchas Ruidos a lo lejos Te asustas Y asumes Que son cosas Panormales Cuando sabes Que el motel Está habitado Y que perfectamente Podrían ser personas Que están durmiendo En ese lugar Segundo punto Que en realidad Este colisiona Con el primer punto Que estoy dando Que es que El motel Está bajo funcionamiento ¿Cómo va a estar Bajo funcionamiento? Está bajo Básicamente Bajo funcionamiento El motel Sin embargo Tú haces tu desmadre Y nadie se queja Eso lo veo Muy difícil Y pues ya Como último punto También lo que mencioné Al principio De que supuestamente Están metiéndose aquí De incógnitos Y que los del motel Sepan que Van a estar Haciendo su investigación Para normal Te digo O sea Ni de pedo Puedes entrar Un motel Hotel así Sin que vean Todo el equipo Y sin que ellos Asuman De que van a hacer Su desmadre Aparte de que Cosas Que vimos en este video Como que Hacen su desmadre Y nadie les dice nada Y el hecho De que les llamaron A través del teléfono De la recepción Pues obviamente Refuerza mi teoría De que pues Están totalmente Pactados ellos Y los del motel Pero bueno Hijos míos Aquí dejo Este bello video Espero que les haya gustado Si les gustó Pues suscríbanse Dejen su buen like Como siempre Yo fui Fabián Boica Y si son fanáticos De Alberto del Arco Ahórrense sus quejas En los comentarios No me interesan Bye